Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con The Legend of Zelda Vamos a ver, nos quedamos en el templo número 2, verdad creo que es este, sí, templo número 2 Pues bueno, hoy pasaremos a este templo, ya tenemos las flechas, ya vi que las flechas usan rupías Ya me quedé sin rupías, así que no puedo usar las flechas Por lo tanto, pues bueno, ya sé que tengo que agarrar flechas Vamos a ponernos esto A ver, pues bueno, vamos a ver que encontramos, primero a la derecha como siempre Vamos a ver que hay Oh, serpientes, eh Gracias y gracias por la llave también Tenemos bombas y tenemos bombas, y creo que tenemos el número máximo, así que vamos a poner bombas Para aprovechar, a ver si no hay cuartos secretos Vale Vale, vale Más de estos, ah ya podemos disparar Ok Podemos entrar en esta habitación, así que vamos a entrar en esta habitación de una vez Aprovechando las llaves que tenemos Ok, cerrado Ah, me esquivó Muerto Ay, justamente dobló Y no me dejaron nada, ok Vamos a poner la bomba Bueno, vamos por aquí, no creo que se destruya, pero bueno Oh, 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 a huevo Bien, perfecto Sí, encontramos algo Vale, el mapa, justamente Las dos cosas que necesitábamos Para poder navegar por este lugar Gracias, güey Ay, gracias, güey Ok, vale Obviamente no voy a usar la llave ahí Porque podemos ir para arriba desde esta habitación Entonces No planeo usar la llave ahí Entonces entramos desde acá, ¿verdad? Sí, entramos desde acá Eso quiere decir que Pues aquí es lo mismo que Nada Entonces está bien así Muertos Vamos a agarrar un poco de rupías Y ya completamos Ahora sí, este es un lugar donde no podemos seguir Está bloqueado Uy, uy Uy, güey Ok, está un poco difícil las serpientes Vale Y ahora sí, supongo que no hay nada aquí arriba No hay nada abajo Bueno, según el mapa no hay nada Vale, vale Seguimos entonces Ya sabemos que aquí arriba podemos seguir Y que del otro lado nos piden llave Pero no necesariamente abrirla Así que podemos ahorrar una llave Uy, uy Bien, perfecto Ya no están ¡Oh, no! Nos cerramos esa llave Y seguimos para arriba Oh Otra llave más Perfecto Vamos a ver qué hay por acá Uy, güey Nos disparan Uy, güey Demasiados disparos Demasiados disparos Demasiados disparos ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Nuevo boomerang! ¡Nuevo boomerang! ¡Bomern ha mejorado! A ver Ah, esos güey no los puedo golpear Pero bueno ¡Ya tenemos boomerang ha mejorado! ¡Lol, no manches! ¡Y ese es el segundo templo! O sea, el primer templo te da el primero Y ese segundo te da What the hell ¿Qué? ¡Lol! Creo que mi espada es demasiado poderosa Creo que mi espada es demasiado poderosa Para este güey Para este miniboss ¡Lol! Y no se ve la llave Vale, vale Vamos a ir otra vez por acá A ver, ¿qué hay? Otro cuarto cerrado Uy, uy, casi me golpea ¿No hay nada? ¿En serio? No, aquí sí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo ¿A huevo? Digo que de todas maneras Pues Ya sé que hay en las otras habitaciones Así que No es como que ¡Ah, sí! De hecho se me hace que No necesito usar las llaves aquí O sea, puedo saltármelas No he visto la habitación del lado Yo lo sé Pero Sé que puedo ingresar por El otro lado ¡Uh! Vamos a ver Oh, mira Aquí sí Nada más era por aquí Todongo dislikes smoke Ah, ok Ya sabemos que Para los dodongos son bombas De hecho ya nos hemos enfrentado A los dodongos Entonces aquí nos vamos a enfrentar A un dodongo Mmm Soy muy tacaño Quiero ahorrarme las llaves Así que Esta es nuestra oportunidad De ahorrar llaves Ahora sí vamos a tener Laves extras Ya sabemos que hay En todas las habitaciones Del lado derecho Uy Demasiados Oh, perfecto Y listo Nos ahorramos Esa Llave Uh Vamos a ver Vamos a estrenar Nuestro nuevo Boomerang No me diste Time Dame un corazón Dame un corazón Ok, ok Vamos a ver que por aquí Ah, aquí está el dodongo Vale Vamos a ver que nos dieron otra vez Las bombas Bye bye Y, espera No me des que este era el boss Este era el boss Really nigga Este era el boss Algo más fácil de la historia Lolazo Pues bueno Ya terminamos El templo número 2 Vale, vale Pues bueno Tenemos tiempo para seguir ahorita Y ahorramos muchísimas llaves Tenemos 4 llaves Ay, güey Se me va a que estos güey se reviven Eh, pues bueno A ver si ¿Qué tenemos también? Tenemos también El pergamino Que es para que se lo demos A una vieja Así que vamos a ir por esa vieja de una vez Y nos hacen falta Creo que ya Bien poquitos Templos Así que vale Y ya sabemos Donde está el 5 Sabemos donde está el 6 Está perfecto Güey Ah ¿Por qué te volteas justamente Cuando ya te estoy persiguiendo? Pues bueno Creo que lo más fácil sería suicidarme Pero Vamos a ir para allá Oh Dámelos Terminado 52 rupías Perfecto Sí, siento que ahora saco más rupías Que antes Pero bueno Vamos a ver Según yo Estaba a la izquierda Más o menos Por abajo Tengo que ver ¿Dónde estoy? Uh ¡Hala! ¡Hala! Así es Vamos a ver Ok, ok Sí, creo que es un poquito más abajo Pero bueno Vamos a ir hacia La izquierda Tropías Sí, creo que ahora sí Es por aquí Y para abajo Uy Vamos a ver No me acuerdo si es aquí Ah, no Es aquí o es abajo A ver Vamos a ver si es aquí Eh Ahí está la Que no habla Espera ¿Qué? ¿No eres tú? ¿No eres tú? ¿Qué le tengo que dar? ¿Tú no hablas tampoco? Es que eran dos Me acuerdo que eran dos Entonces, ¿no es esta? Vale Voy a ir con la otra Que creo que era para abajo Vale Es aquí abajo Según recuerdo A ver Vamos, espero que sea esta Creo que sí era esta Y ahora ya me dice que Vaya con el old man No, mentira Esto sí me lo había dicho Esto sí ya me había dicho ¿What? ¿What? Sí, eso sí me lo había dicho Entonces ¿A quién se la debo dar? Según yo era A la vieja que no habla Según yo era esta Entonces no sé Si tengo que hacer algo Pues no puedo seleccionar La carta L, hola Hola No, pues no No, pues quién sabe Ups Pues pausa Pues bueno Ah, mira Se puede pausar Ya Pues qué te digo Creo que sí había otra Pero no me acuerdo Dónde está Nada más me acuerdo de esa Vamos a buscar por acá Ok, esto me resta Ok, esto me restaura Mis corazones Vale Vamos a ver por acá Otra de estas Ok Vamos a esperar un poco Ya que si no Nos regresamos al templo Número 5 Uy, uy Aquí debería de haber Güeyes Tengo alguna recompensa Ah, no Me pegó desde el lado Uy, muerto ¿Y no hay nada? No hay nada Vale, vamos a ver Uy, uy Ah, no tengo que eliminarlos Ah, es el ciclo ¿Verdad? Creo que este es Los Woods ¿No? Creo que este es Los Woods Bien, este debe ser Los Woods No sé para dónde Tengo que ir Debo de inferir Que en un momento Tengo que regresarme Como si me quisiera salir No, si me salgo Voy a ir para abajo Voy a tratar de ir por ahí A ver si así Puedo hacer algo Perro Perro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si Entrando por abajo Puedo hacer algo Esto es diferente Vale Y vamos Ok, ok Creo que aquí Nunca había ido Vale, vamos a ver Que hay aquí Oh, no Pay me And I will talk Ok, te voy a pagar 50 Boy, you are rich ¿Really nigga? ¿Really nigga? Me robaste Me robaste 50 Really nigga Pensé que ibas a decir Algo útil No me Ah, ching Ya tengo batería baja Ah, me robaron Me acaban de robar Me acaban de robar Y si aquí No va a poder salir Uy Sí, hay que salir por acá Vámonos 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 Me siento estafado Me siento estafado Vamos a ver Que encontramos Si no Pues nos vamos Al templo 5 Ahora sí Ok Creo que Al otro lado Me recuperaron la vida Así que vamos A recuperarnos la vida You are rich No manches You are rich Ah, pues ni modo Vamos a ir al templo Número 5 Para ahora sí Pasarlo Tenemos que volver A ahorrar gemas Uh Y esto no las tengo Completas Así que da igual Vamos a ver Vámonos directo Al templo Número 5 Si alguien se acuerda Donde está La vieja que no habla Además de la otra Vieja que no habla Que no nos dio nada Pues dígame Para que le Le pongamos El pergamino Vamos a ver Uy Uy Ahora sí Templo número 5 Ahí te voy Vamos que pasen Las rocas Las rocas Son bien OP Podemos Contra ellas Oh Oh Y no es aquí Como siempre No es aquí Ah Siempre se me olvida Que no es aquí Vale Vamos a ver Templo número 5 Ahora sí Pero lo bueno es que Ya le avanzamos un poquito Entonces Ahora que tenemos llaves Podemos seguirla avanzando Oh Genial Tenías que pegarme Vato Creo que seguimos sin poder eliminar a los poes Porque no somos tan poderosos Pero bueno aquí están los poes Pero bueno aquí están los poes Son demasiado poderosos Ya eliminamos a uno Oh shit No me comió Son demasiado poderosos Pero bueno con las flechas debería poder hacer algo Con las flechas debería poder hacer algo Supongo que esa es la estrategia ¿No? Dispararle las flechas Ah Pero mejor Seguimos Ya tenemos El mapa Ya sabemos que para acá Prácticamente no hay nada Y también que Ya nos habíamos enfrentado A los dongos Y a tres Los dongos Y no podían con nosotros Ay güey ¿Pegó? ¿Por qué me pegaste güey? Es que para al lado no había nada ¿Verdad? Aquí están estos güeyes Ya sabemos que para arriba no hay nada Y para allá es el Atajo ¿No? Entonces vamos por acá Y aquí podemos farmear un poco Denme Denme corazones por favor Denme corazones Uy güey Uy güey Muere Mira Así 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 es más seguro Pegarles Con tranquilidad ¿Vale? Porque no pueden agarrar mi escalera Uy Muerto Pues bueno Creo que para allá no hay nada Entonces para acá arriba Uy Mira aquí podemos abusar de ellos Esto eliminado Bueno fuera Dos fuera Tres fuera Vale No me dieron nada tampoco Nadie me da nada Uy Los poes aquí también Pues tenemos una llave Así que Bye 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 Podemos abusar Podemos abusar Listo Un corazoncito Bombas Uy Justo antes se regresó Vale Una llave Otra vez Nos recuperamos la llave Que habíamos invertido ahí Y según yo Por aquí debería haber Por aquí debería estar Para ir hacia arriba No Qué raro Aquí entonces debería haber Una bomba No Supongo yo ¿Qué? Entonces Por el otro lado Por acá entonces La bomba Lo tenemos que poner Para arriba Y según yo había una Para escaleras Digo para Para llaves Entonces supongo Que estaba por acá Los cielagos ¿What? ¿Tampoco? ¿What? 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 Ok vale Tendré que Explorar otra vez Esta cosa Explorar el lugar Donde estaban Los Darknotes Ni modo Porque sí Debería haber algo Para arriba Y es que sí Me acuerdo que entramos En esa habitación Y pues Que entramos A la otra habitación Oh boy Oh boy Adiós Mundo cruel Tan cerca Tan cerca De la verdad Es tan lejos Pues bueno Yo creo que hoy Si podemos llegar al boss Yo creo que si podemos Llegar al boss Vamos a poner Nada más Esta cosa Ah Tenemos que matarlo Si es cierto No se me olvida Vale Ah No ¿Por qué? ¿Por qué te regresaste? ¿Por qué Tuviste que regresar? Ahora estoy casi muerto Otra vez El problema va a ser Que si no llego Al boss Con vida Va a ser GG Como siempre Todos me dan Rupillas En lugar de vida Muere 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 Uy 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 Denme vida Por favor Se parece que estos Güeyes no dan vida Nada más dan bombas Y rupillas Tengo que buscar Güeyes que sí den vida Creo que estos Estos vatos Sí dan vida Obviamente no me dieron vida Me dieron bombas Of course Of course Uy güey El Poe Adiós Poe Oh no Varios de estos Adiós Vamos a ver si Esta vez si podemos Saltarnoslos Nooo Me apañaron Me apañaron No manches No podía pasar por ahí Es posible pasar por ahí Ay güey Es que nada más Con que me den Un solo golpe Ya me eliminaron Creo que antes Sí nos recuperábamos Un montón de vida Y ahora ya no Y ahora ya no podemos Creo que nos íbamos A farmear El A otro lado Antes Creo que ahora Tenemos Más cosas A ver Tal vez si eliminamos A estos güeyes Nos den vida Espera Ahora sí podemos Esta cosa ya podemos No Sí no porque son como Subvoces Se atragantó ¡Bum! ¡Ay! ¡Sí me golpeó! ¡Sí me puedo golpear! Dame vida Bien vida Pero afuera que me quitaron Muere Vida No hay vida Ok Voy a formar aquí Ah Quisiera eliminar A los Darknot Pero va a estar bien difícil Dame vida No Nada más Más rupías Solo Más rupías Ay Ay Güey Mira Sí me dio un corazón No pues no Ay No puedo salir No Si a fuerza Me van a tener que matar A fuerza Me tienen que matar Pregunto si como ya estoy Aquí Uy Uy No Ya me va a matar A mí me pregunto si las flechas me servirán Ok Directo al jefe Directo al jefe Ahora sí Vamos Vamos weiss Ya muerete Gracias Ignoramos a estos güeyes O sea Ya habíamos eliminado T3 Del boss del segundo templo Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta 3 del boss del segundo templo Es genial Adiós 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 Ah 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 Persiguen Batería baja ya sé Espero que no se me acabe Justamente cuando esté En el boss Y aquí es donde Debo poner las flechas Get rexon No manches Estaban bien OP Pero ahora ya son What the hell What the hell ¿Qué es eso? ¿Estás haciendo daño? ¿No estás haciendo daño? What the Fuck Irnos con esto A ver No Otra vez esto no 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 puedo volverlo a usar No creo que sea esto Ok 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 Vale Voy a meter aquí Oh me encerraron No ¿Por qué? ¿Por qué no se movió ese güey? Ok vale Descubrimos una cosa ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto? Easy Easy Ah chingatumada Oh 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 Llave La llave milenaria No pues ya pa' qué Corre 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 Supongo que aquí va a estar la respuesta Supongo que aquí va a estar la respuesta Voy a usar flechas Muerto uno Muerto uno Ah bombas También puede ser bombas Se me había olvidado utilizar bombas Supongo que son bombas Porque estos güeyes recuperan bombas Así que supongo que son bombas Es lo único que se ocurre ahora Vamos a darle con bombas Primera bomba fallida What? What the hell? No Que chingados Me hace falta el ítem entonces Me hace falta un ítem Debería haberme imaginado que eran flechas Porque pues las flechas eran las que mataban a los poes Pero pues no 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 puedo hacer nada No puedo hacer nada No le podía hacer nada al vato Entonces la respuesta debe estar en la otra habitación Yo creo que lo voy a dejar para la próxima Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Nos vemos en la próxima Bye bye Chau